Y nos fuimos para Antioquia Tropical Club Pero con muchas ganas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Con ganas yo pasaría mi descanso favorito Y con toda mi familia en Antioquia Tropical Club Allí encontramos de todo, calor humano y deportes Y si es para divertirnos, es el lugar especial Con ganas, con ganas, con ganas, con muchas ganas El ambiente es tropical, con su piscina de olas Y en la fonda se reviven las costumbres del ayer El mantel son las muleras, con frases tradicionales Aperos, chicos, salviejas, sobresalen por doquier Con ganas, con ganas, con ganas, con muchas ganas Con ganas, con ganas, con muchas ganas Con ganas yo pasaría mi descanso favorito Y con toda mi familia en Antioquia Tropical Club Allí encontramos de todo, calor humano y deportes Y si es para divertirnos, es el lugar especial Con ganas, con ganas, con ganas, con muchas ganas Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas El ambiente es tropical, con su piscina de olas Y en la fonda se reviven las costumbres del ayer El mantel son las muleras, con frases tradicionales Aperos, chicos, salviejas, sobresalen por doquier Con ganas, con ganas, con ganas, con muchas ganas Con ganas, con ganas, con muchas ganas El ambiente es tropical, con su piscina de olas El ambiente es tropical, con su piscina de olas Y en la fonda se reviven las costumbres del ayer El mantel son las muleras, con frases tradicionales Aperos, chicos, salviejas, sobresalen por doquier Con ganas, con ganas, con ganas, con muchas ganas Con ganas, con ganas, con ganas, con muchas ganas Papi, papi, ¿me llevas a Georgia Tropical Club? Si mi amor, pero con su bikini Y con muchas ganas